El excomediante de televisión de 48 años completa la mitad de su mandato presidencial con el riesgo de perder su inmunidad para ser investigado por financiamiento ilegal en el partido que lo llevó al poder en el 2015, el derechista Frente de Convergencia Nacional, un proceso que ha eludido en dos ocasiones gracias a la protección de su mayoría en el Congreso. Jimmy Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016, después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2015, ante el rechazo del pueblo guatemalteco a los políticos tradicionales tras la salida del expresidente Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una red de corrupción. Ni corrupto ni ladrón, el lema de Morales caló en el electorado, con la esperanza de impulsar la lucha contra la corrupción emprendida por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así sigue. Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial, las expectativas se esfumaron. Ocho meses después de jurar como presidente, la corrupción tocó a su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos recibieron acusaciones de defraudación tributaria y lavado de dinero. Además, la Fiscalía y la CICIC pidieron en agosto pasado retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por la sospecha de recibir fondos irregulares en la campaña electoral de 2015, pero el Congreso rechazó dos veces ese pedido judicial. El mandatario complicó el panorama en septiembre pasado cuando declaró no grato e intentó expulsar de Guatemala al jefe de la CICIC, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción que libra el país centroamericano desde 2015. Estas situaciones provocaron que miles de estudiantes universitarios, colectivos sociales e indígenas reclamaran en las calles la renuncia del jefe de Estado. Morales cierra sus dos primeros años con la sorpresiva decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, un anuncio que levantó serias críticas locales e internacionales por ir en contra de la corriente de las decisiones mayoritarias en Naciones Unidas y plegarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.